Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal sin nombre de YouTube, por fin aparecí Tenía un mes que no subí videos y el día de hoy me encuentro aquí en el jardín japonés Vamos a recorrerlo, vamos a ver cómo es, vamos a conocer un poquito de esto Y vamos a ver qué actividades podemos hacer acá Así que si quieres ver más, quédate Saludos Saludos Qué lindo este lugar, da como una paz interior Lo malo es que el lugar es un poco pequeño Pero mira, quiero grabar los pececitos, vean Saludos Esta parte, acabamos de pasar por el puentecito que está atrás Vamos a pasar por acá Circule por los caminos, no pise la arena blanca Y ahora miran esto, esto también tiene un nombre, un dogo Es que, dojo, se le dice las casas en Japón Dojo Se le dicen las casas en Japón, miren Así más o menos son las casas allá en Japón O la mayoría, según lo que dicen Y ellos, no sé si saben Pero para entrar a una casa en Japón Es importante que se quiten los zapatos Porque ellos dicen que en los pies Se absorbe como mucha energía negativa Y que esa energía negativa tiene que quedar afuera Y pasas limpio a lo que sería la casa La verdad, me encanta este lugar Hermoso Lleno de áreas verdes Bien cuidado Se ve que lo cuidan muchísimo Hay reglas como no pisar acá Y las áreas verdes me parece excelente Porque así se preserva este ambiente tan hermoso Esto parece el propio cielo Aquí hay como una pequeña cascada El paraíso La verdad, el lugar es mágico Esta que ya la puse en una de las tomas Cuando se carga de agua Se cae para acá ¿Cuál es tu explicación científica? Que se llena Se llena Se llena el bambú y baja el agua Hermoso Es un lugar ideal para Bueno, es un recorrido pequeño Porque sumamente Esto es pequeñísimo Súper pequeñito Pero es lindo Vale la pena recorrerlo Es súper, súper lindo Y yo grabando el video Y tú andando Hay flores Hay flores de muchos colores Bueno, rosado Y rosa claro Son los que predominan Hay calas Hay peces Que también les voy a decir Que les voy a decir Cómo se llaman los peces que vieron ahora Creo que se llaman yoy-yoy Los voy a buscar a ver Si los cincons están en lo correcto Ahora vamos a ver la cascada Que del otro lado no se podía ver Tengo miedo de que se me caiga el teléfono A ver, qué hermosa Tienen que verla Bueno, como vieron Ya no estoy Este Con monos Ni nada por el estilo Ahora el día Es agradable Porque llegó la primavera No estamos en verano Aunque se ve el solecito Así bien bonito Sino en primavera Y primavera Es una de mis estaciones favoritas De verdad Porque es totalmente hermosa Fresca Y llena de vida Renace todo de nuevo Súper linda Como ya recurrimos Recurrimos Ya recorrimos lo que era El pequeño jardín japonés Ahora vamos a ver Otra parte de acá Que está a las afueras De este parque A recorrer esta parte de Uruguay Que me parece que es súper linda Súper con áreas verdes Todo Entonces vamos a ver qué tal Y qué hacemos por estos lados Hoy domingo Y acá tuvimos que Después que salimos de allá No encontramos nada Este Dónde comer allá Porque la mayoría estaba cerrada Mira como tengo estos cabellos La mayoría estaba cerrada Y la otra era Mc Donald Y ya estamos hartos De comer en Mc Donald Así que vamos a ir A un lugar de venezolanos Donde venden hamburguesas Cachapas Y esas cosas Y les voy a ir mojando también Allá hambre Y luego nada Vamos a Estamos cerca De un lugar Que se llama Parque Rodo Que allá vamos En un rato Pero primero vamos a comer Porque bueno Tuvimos que esperar Hasta ahorita Hasta las 7 Que abriera Porque queríamos comer allí Y bueno Les voy mostrando también Aunque ya está de noche No sé si se va a apreciar mucho Pero bueno Ahí vamos Este es el lugar Paladar Vamos a ver Hemos llegado Este es más o menos el menú No sé si se vaya a ver Empanadas Arepas Hamburguesas Cachapas Patacón Todo esto Llego la comida Vamos a comer esta hamburguesa Triple A comer Chao 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 Terminamos de comer Quedamos super cool Y ahora estamos caminando un poco Para bajar la comida Ya es totalmente de noche Y bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este pequeño video Del recorrido En el jardín japonés No hice el otro recorrido Porque No hubo mucho que ver Estábamos medio perdidos Y no Bueno No pudimos decir Pero Gracias por acompañarme En este primer video Chao Pues todo por hoy Activa la campanita De notificaciones Si quieres seguir Viendo mis videos Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!